Dentro de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional a través del programa Todos Somos Pacíficos, es la culminación de las obras incluidas en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el Distrito de Buenaventura, con la finalidad de lograr que la comunidad bonaverense tenga el servicio de agua potable las 24 horas al día que tanto se le ha prometido pero que hasta el momento no se ha podido cumplir. Se tiene programado que a finales del 2019 se logrará optimizar la prestación del servicio. La problemática que vive la ciudad frente a la falta de un relleno sanitario que cumpla con las condiciones requeridas por las autoridades ambientales, por tanto, se trabaja de la mano del Gobierno local para sacar avante el proceso. Asimismo, se dio a conocer que 16 mil millones de pesos será el presupuesto para las obras del nuevo relleno sanitario del Distrito, la financiación del desarrollo territorial, así lo aseguró FINDETER, quien lidera la propuesta técnica del terreno situado en cercanías al río El Venado.